¡Montate que nos vamos! ¡Montate! ¡Montate con Fortuño! ¡Montate que nos vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Montate con el cambio! ¡Que todos necesitamos! ¡Con Fortuño! ¡Montate con Fortuño! ¡Al futuro! ¡Montate que nos vamos! ¡Vamos para allá! ¡Montate con el cambio! ¡Seguro! ¡Que todos necesitamos! ¡A ganar! ¿Quieres desempleo? ¡No! ¿Quieres estancamiento? ¡No! ¿Quieres más impuestos? ¡No! ¿Quieres un cambio? ¡Montate! 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 ¡No te quedes! ¡Cortuño! ¡Vamos! 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 ¡No te quedes! ¡En la agua de Fortuño nos montamos! ¡Montate con nosotros! ¡Con Fortuño! ¡Todos ganamos! ¡Ahí!